Momento del sorteo en la paternal y atentos a Lunati, tira la moneda y sin querer le da un topetazo a la chica de atrás después, risas por todas partes, con Poroto Cubero y Julio Barraza claro, el árbitro aprovecha para coquetear, mucho viento en el Diego Armando Maradona, tarde complicada para jugar al fútbol. Con el partido empezado, los técnicos se acuerdan que no se saludaron, buena onda entre los entrenadores. ¿Qué tiene que tener un equipo para salvarse del descenso? La convicción que tenemos, las garras que venimos metiendo y bueno. Huevo, garra y jugar al fútbol. Jugar llegando claro y pelear cada pelota como la última. Saber que tenemos que arriesgar, vamos a arriesgar en todas las canchas como lo hicimos hoy, como lo hicimos con el grano, como lo hicimos con el estudiante y bueno, creo que eso va a ser lo que nos va a sacar. Arriesgar, palabra clave en argentinos porque al bicho no le sirve el empate, a ganar o morir, así va el equipo de Borgui. Y atentos porque la primera la va a tener Becerra, derechazo termina tapando bien Seba Sosa. El bicho va a intentar por todas partes pero aquí la va a tener Vélez. Se equivoca Torren, le queda Mauro Zárate, zurdazo del número 9 pero Nereo Fernández evita la última del primer tiempo. Si nosotros no jugamos bien nos cuesta un poco más que a cualquiera porque nuestro fuerte es ese, jugar bien. Vélez no jugó bien y al bicho y Borgui lo bancan. Gracias bicho dice la bandera, complemento, tiempo de las emociones. Porque a los dos minutos nada más, el colombiano Reinaldo Lenis le gana el mano a mano a Facundo Cardoso, tira el centro y aparece Juan Ramírez para poner de cabeza el 1 a 0 en el partido. Lo gritan con todo en la paternal, vemos el lindo desborde del colombiano por derecha. Le gana al central de Vélez, engancha para adentro, centro de zurda. Cabezazo de Ramírez y a cobrar, 1 a 0 argentinos. Empieza a sacar adelante un partido muy importante para toda la institución. Por eso el delirio de la gente, a pesar de la tranquilidad del bicho y Claudio Borgui, que va a agarrar a Lenis y le va a pedir a vos te quiero por acá, por este costado, jugar. Siempre ese mensaje, salgan a jugar, seguir la tradición del club, porque sabemos que ha sido un club que siempre juega, ha jugado muy bien y si nos vamos, nos vamos con la cabeza en alto. El colombiano vaya si le hace caso aquí, derechazo que hace exigir a Seba Sosa en dos tiempos. Después, Cabral con la pelota, lindo pase entre líneas para Juan Ramírez, que queda mano a mano, definición cerquita del palo. Se salva en esta Vélez y encima aquí con la bocha el colombiano Reinaldo Lenis, atentos. Gambetea 1, gambetea 2, gambetea 3, no lo pueden parar, engancha para adentro, centro de zurda. Y aparece Juan Ramírez de nuevo, para salvar las manos y salvadoras de Seba Sosa, que eran más argentinos. Necesitaba ampliar para quedarse tranquilo, pero justamente a los 21 minutos aparece el centro de Cubero y la definición del pistolero Nani para el 1 a 1 del partido. Correa para Poroto, Poroto para Nani, 1 a 1. Vélez, con poco, igualaba el partido en la paternal, pero argentinos, como en todo el segundo tiempo, no paraba de buscarlo. Aquí, con Reinaldo Lenis por derecha, zurdazo cerquita del segundo palo del arco de Vélez. Una, dame una, pedí el colombiano número 24 y atentos a esta. Ahora, agarra la bocha en mitad de cancha, de nuevo no lo pueden parar, gambetea 1, 2, 3, zurdazo, uh, no para de lamentarse el colombiano. El bicho se jugaba todo a matar o morir. Por momentos se notaba el desorden táctico adentro de la cancha, no sé si vos lo notaste, de dos equipos que lo iban a buscar y que no servía el empate a ninguno de los dos. Digo, daba la sensación que un gol más iba a haber. Sí, sí, fue muy emotivo, yo me di cuenta de eso cuando ellos hicieron el empate y la fueron a buscar, o sea que iban por todo, nosotros también tuvimos nuestras chances. Se jugó como una final y se jugó como un clásico, ¿no? Como lo transmitieron los chicos del club a nosotros que venimos de afuera, ellos lo jugaron de esa forma y nos han hecho sentir así también a los que venimos de afuera. A Vélez el punto no le servía, por eso también lo buscaba, lo quería ganar para quedarse en la punta del torneo. Aquí Prato, derechazo en las manos de Nereo Fernández, mientras Torrén de tiro libre, manos de Seba Sosa, pero atención, porque en el final del encuentro, 47 minutos, centro del colombiano Dennis. Rechazo defectuoso de Fabián Cubero y excelente definición de Pablo Barzola, con cara interna y a cobrar, sí. Explosión en el Diego Armando Maradona, 2 a 1 argentinos. De tanto buscarlo, el equipo de Borgui se queda con los 3 puntos sobre el final. Se festeja casi como un campeonato, vean. A todos los jugadores, a los hinchas y al banco local, sí, todo menos Borgui, siempre con frialdad y tranquilidad. El técnico del bicho que logra su tercer triunfo en el campeonato. Festejo especial del autor del gol agónico con una explicación. Te besaste el botín, ¿no? En el festejo. Sí, porque tengo las iniciales de mis tres hijos, Dylan, Kiara y Lucila. Final del partido, señores. Argentino suma 3 puntos importantísimos de cara al descenso. Para el bicho, después de la lluvia, volvió a salir el sol. Yo lo dije hoy allá, gracias a Dios y a Barzo, que se iluminó y yo si estaba en esa situación, sabés cómo pateo, la tiro arriba, me parece. Creo que yo la agarro ahí y cierro los ojos y le pego, pero él definió bárbaro. Cualquiera la tira a la tribuna y Pablito se lo merecía porque por el penal que erró, porque venía bajoneado y la verdad se lo merecía y tuvo esa tranquilidad para definir. A cómo estamos, si yo hacía eso, o le erraba la pelota, o le pegaba a Domínguez, o la tiraba por arriba, bueno, por suerte me salió eso. Por ahí el arquero también la agarraba de costadito, se tiraba y la agarraba despacito, porque creo que no fue fuerte, pero bueno, por suerte pudo entrar. Ya digo, es una milésima de segundo que uno piensa, levanta la cabeza y bueno, por suerte pudo hacer gol.